Para un diseñador de moda como yo, la precisión es algo absolutamente crucial. Sin ella, mi vida se desmoronaría. La naturaleza aspira a la perfección. La naturaleza alcanza la perfección. Yo miro a la naturaleza y la naturaleza me devuelve la mirada y me dice Sí, tú también has alcanzado la precisión y la perfección. Ya está en marcha, señor. No oigo nada. Ya lo veo. Nuevo Ford Focus calidad en todos los sentidos. Descubre la gama Fiat Punto. Ahora con motores multijet. La revolución del diésel. Gama Punto desde solo 7.900 euros. Todo comenzó. Hace mucho tiempo. Vamos a cazar un diésel. Son cazadores. Asesino. Corre, Jali. Jali. No me dejes en mi hijo. Pequeno, gran cazador. Nos está esperando arriba. Mañana a las 4 y cuarto de la tarde. Telecinco. Emoción. Vérbido. Vérbido. Diversión. Mide tu menú que hizo Big Kid. Lleva así un fantástico juguete y salta a la acción. Coleccionalos todos y monta a ti su propio circuito de deportes extremos. Lánzate a por ellos en Burger King. Para todo aquel que sea demasiado pequeño, demasiado grande o demasiado lento. Rueda esa máquina. Este es tu equipo. Una pandilla de pelotas. Una pandilla de pelotas. No, a ver. Porque en invierno nunca sabes cuándo vas a lucir tus piernas. Nueva CeraVec AquaSystem. Un poco de agua caliente. Espera 3 minutos. Y podrás lucir unas piernas suaves durante 3 semanas. Siempre preparada. Siempre lista. Siempre de. Desde cualquiera de nuestras más de 2.000 oficinas, el servicio urgente Postal Express de correos llega diariamente a todos los pueblos de España con fiabilidad y rapidez. Y utilízalo y participarás en el sorteo de 3 motosondas CBR600. Con fuerza de fe, saldrán ganando. ¡Sí! ¿No creas que me pese un trago? ¡Sí, listo! ¡Pásate, descuid! ¡Vuelve al cole con tu Wiggislauta! ¡Gratis en los estuches grandes! Cuando ruido, cuidan mucho a mi género, pero en casa soy yo la que tiene que tomarla. Por eso me encanta mi nuevo acondicionador HS. Tu pelo se vuelve suave, sedoso, manejable, pero con una gran diferencia. Casi no me acuerdo de la cosa. Nuevo acondicionador HS actúa junto con tu champú HS. Todo lo que dejo es un pelo más bonito. Disfruta de un nuevo nivel de emoción. Pasión en la carretera. Nuevo clima día. Después de una fea, la acidez no despierta por la noche. El fin contra mutilina una hora antes de comer y después de nueve a doce horas de adivio para tu acidez. Cuando y donde lo necesites. Sí, lea las instrucciones de este medicamento y consulta el farmacéutico. La cabra mecánica en concierto. Este sábado por la noche en Telecinio. Con Danonino aprenderás divertido. P-G- Policía. D-D- Dentista. F-G- Fucolista. Ahora, además de tus Danonino Petit para beber, también encontrarás los imanes de las profesiones en el nuevo parte doce de Danonino. B- De los perros. Arriba, arriba. Buscamos un personaje simpático. Un perro. No, un perro guardián. Mejor un gato. O un gato robot. Sí, el futuro. Y si burla. Eso no existe. Pues sí, porque ahora por cada menú infantil con Pepsi Boom que pidas en Pizza Hut, podrás llevarte uno de los miles de peluches, Doraemon. Además, podrás coleccionar sus figuritas. Pepsi Boom. Sí, también. Mikado, presenza... Mimim. Mimim. Mikado, olvidarás tus obsesiones. Sí, sí, Mikado. ¿Sabes lo que pasa si no mueves tus bolsitos? No. Dale marcha al cuerpo y tiene vuestinos. Vuestinos. Muevelas. La, 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 la. La fresita, otra fresita. La, 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 la. Mimim. La, 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 la. Mochila Sevens y tú, ¿qué llevas dentro? Hola, peluda. Hoy te quedas sin desayunar. Marqués de Carrión Premiada como la mejor bodega de España Les ofrece Antaño Líder de Rioja Por su gran calidad ¡Wow! ¡Con salchichas! Mmm Con chipirán Nuevos vasitos de arroz blanco a comer con brillante Un delicioso arroz con lo que tengas Brillante te lo pone fácil Chicos, ya está aquí la nueva película de Disney Tarzán 2 Descubre cómo era la vida de Tarzán cuando era niño Tarzán 2 ya en DVD Disney Consíguelo ya ¿Quién puede resistirse a Rocilla? Tan rica, tan cremosa Tan fácil de dar Es única ¿Dónde hay niños? Isla ¿Qué nosاضió lo que ha Acts de Carrión inspiración? ¿Qué dos Es una escribina ¿Se